POV, la serie documental más longeva en la historia de la televisión estadounidense, actualmente celebra su temporada número 35 en la red de televisión pública o PBS. Esta semana estrenó el documental Falla Dagi, dirigido, producido y filmado por la México-etíope Jessica Beshir. Esta producción nos lleva a Harar, Etiopía, un lugar donde el cat, una planta que provoca euforia, domina los rituales y ritmos de la vida cotidiana. El film captura momentos íntimos de la vida de todos, desde los recolectores de la cosecha y las personas perdidas en su narcótica neblina, hasta una joven generación desesperada, pero decidida en la búsqueda de un escape. Falla Dagi fue incluida en la lista de finalistas de la edición número 94 de los premios de la Academia y participó en festivales alrededor del mundo. Cuando Jessica tenía 16 años, y esta historia es importante contarla para que tengamos contexto, y debido al caos y la presión de los regímenes políticos, su familia huyó de Etiopía a México. En uno de sus viajes a su tierra natal, ella emprendió la aventura de hacer esta obra de arte. Visualmente me dejó impactado la belleza y la maestría de estas imágenes. Hace unos días hablé con Jessica sobre esta película y vean lo que me dijo. Jessica, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, debo decirte que tu película es toda una experiencia de sentimientos a la que toca entregarse. Quiero saber, ¿cómo fue decidir el estilo visual, narrativo visual que empleaste? Bueno, muchísimas gracias antes que nada. Y la verdad es que yo creo que el tema del cual estoy hablando en esta película, o sea, como que eso es lo que me pidió la forma de la película, más bien. Estamos hablando de una incertidumbre de la juventud, estamos hablando del chat, que es esta hoja que se consume día a día. Estamos hablando de la migración, estamos hablando de muchos temas. Tú te fuiste de esta región cuando eras pequeña, debido a situaciones bien complicadas, regresar a este espacio que es parte de tu ADN, de tu vida, de lo que tú eres, de quien eres como ser humano, cómo fue el golpe, cómo fue el impacto de estar allá otra vez y ver esta región y cómo está siendo afectada por una situación económica que ha cambiado, porque antes había cultivos de otro tipo de cosas que las personas puedan consumir y ahora está dedicada casi en su exclusividad a este tipo de cultivo de esta hoja que está haciendo mucho daño a la comunidad. Pues mira, la verdad es que el regreso, el retorno fue increíble para mí. Yo quería tomar esta oportunidad para reconectarme con ese país que había dejado hace mucho tiempo por cuestiones políticas. Entonces, ese desarraigo hizo que la verdad es que yo vivía, pero con todas las imágenes, estas imágenes de ese lugar en la mente, o sea, viví con ellas por mucho tiempo. Y regresar fue increíble y también fue un poco impactante porque había muchos cultivos, o sea, alimenticios, que ahora ya no existen. Entonces, tú vas en un viaje de 12 horas en coche y lo único que ves, o sea, a diestra y a izquierda, o sea, es el chat. Entonces, eso ya, o sea, visualmente te impacta para empezar. Y entonces, obviamente, cuando llegué, conecté con mis amigos, con mi familia y todo eso. Y yo tenía muchas preguntas, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, ya, o sea, conviviendo más bien con la gente, te das cuenta del impacto sociopolítico que ha tenido este lugar, ¿me entiendes? Y es lo que está llevando a esta juventud a, pues, como que a llevarse por el chat, porque, o sea, hay un desempleo impactante. Quiero preguntarle por algo técnico, porque es que manejar la iluminación con el blanco y negro es complicado, pero tú logras unas imágenes que, te digo, yo veía algunas cosas y decía, yo quiero este fotograma y ponerlo en mi sala. Porque es bellísimo. ¿Luchaste mucho contra la luz natural o la dejaste hacer cosas y manejaste tus cámaras dependiendo de eso? Yo abracé la luz natural, más que nada. Yo pensaba mucho cinematográficamente, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Y era siempre, o sea, como que tratar de ir hacia la luz, o sea, ¿me entiendes? Es como una marcha hacia la luz de esta juventud y quieren salir de esa oscuridad. Hay una cosa que también me llama mucho la atención, y es que cuando hemos visto reflejada la dependencia de las drogas en los documentales, estamos acostumbrados a ver cierto tipo de sujeto, y tú nos muestras otra cara que es muy interesante, el de un papá que está todos los días bajo la influencia de esta droga, y no son en situaciones como de conflicto, de violencia, sino como en una aparente paz y en una tranquilidad. Y eso también crea una tensión muy fuerte. ¿Por qué decidiste mostrarnos esas imágenes de esa forma? Para mí, ¿sabes? O sea, estas cosas se viven día a día. O sea, uno no las vive cuando... Si alguien, si una persona vive con un padre o una madre, o sea, que está en una adicción muy fuerte, o sea, no vives un drama impactante día a día, o sea, ya es la vida, o sea, ¿me entiendes? Y yo quería descentralizar la anécdota, ¿me entiendes? Sacar un poco de eso del drama y mostrarlo como si fuera... O sea, eso es algo que se vive día a día. O sea, vivir eso en silencio y como hay como una aceptación que ya dices, bueno, o sea, así es la vida y así es como la estoy viviendo. Pero los niños para mí siempre, o sea, son la esperanza, ¿no? Yo no te quiero dejar ir. Tengo otra pregunta. O sea, ¿todavía estás en contacto con estos dos muchachitos? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Nos hablamos hasta con los que trabajan en la fábrica, el que maneja, con todo el mundo. Y Mohamed está muy bien, o sea, por COVID, dejó de ir a la escuela un año, pero ahorita ya va a regresar a la escuela. Él maneja una de esas motocicletas en donde lleva gente. Y, bueno, y siguen el país. Y, bueno, y siguen el país. Espero que tal vez en el futuro se abra la posibilidad de contarnos qué pasó después de los años con la historia de estas personas. En fin, quiero agradecerte mucho por tu tiempo y alabarte de nuevo porque visualmente, Jessica, esto es una cosa absolutamente bella que te hace sentir cosas increíbles. Muchas gracias por hablar conmigo. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta. Muchísimas gracias a ti. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.